Estamos acá hasta el 29 y estamos entregando números todos los días, especialmente, quiero aclarar esto, especialmente se pidió que vengan para hacer los trámites de 16 años, los nuevos lectores. Después seguimos dando números a la gente que lo necesita. Tratamos de dar unos 200, 150 números para los chicos y el resto lo que podamos hacer en el camión para las otras personas. En cuanto al horario de atención y costos para el DNI, ¿varían? Mirá, el horario de atención es de 9 a terminar, calcularles 18 horas. Nosotros entregamos los números a partir aproximadamente de las 8 de la mañana a terminar y el costo de los DNI son de 35 pesos y el pasaporte 400. La entrega del DNI es de 3 horas, una vez está tomado el trámite, 3 horas más se entrega. Después de las 3 de la tarde se lo entregamos al día siguiente. El pasaporte son 15 días. ¿Los requisitos? No, es sencillo. Para los chicos de 16 años, los chicos, los menores, tienen que venir con el documento y la partida, el acta de nacimiento. Los menores tendrán que venir con los padres que acrediten que es el padre, con el DNI. Y los DNI para la gente grande, con el DNI viejo y 35 pesos nada más. La respuesta de la gente, ¿cuál ha sido hasta el momento? Ah, es satisfactoria, es satisfactoria. Lo que pasa es que a veces nosotros no podemos tener una capacidad por ahí operativa de entregar mil números, no se puede. Pero lo entiende la gente, lo entiende. ¿Cuántos números se entregaron hasta el momento? Mirá, hoy llegamos entregados aproximadamente unos 450, 500. ¿Cuántos números se entregaron hasta el momento?